Hola, qué tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá y nos encontramos en el estudio principal de la calle en la ciudad de Bogotá, capital de los colombianos, emisora que hace parte junto con Blue Radio de Caracol Televisión y nos encontramos con el talento de la calle, presentadora, gran locutora Lala Sarmiento ¿Qué tal Lala? Un saludo bien especial y bienvenida Hola Daniel, gracias, qué rico saludarlos Otto, feliz de estar con todos ustedes en el canal Un abrazo para todos los que nos están sintonizando, los que nos ven, los que están ahí con nosotros Bienvenidos al set de la calle, la manda más, qué gusto saludarlos y además es un honor compartir contigo, muchas gracias Con todo cariño, ni más faltaba, son nuestros talentos, nuestros artistas porque finalmente ustedes les llevan diversión al pueblo colombiano ¿A ustedes los ven en todo el territorio colombiano? ¿De dónde han tenido noticia que ven la señal de la TDT? Bueno, la verdad es que gracias a Dios este proyecto 360 que se llama La Calle, la manda más es televisión, a nivel nacional nos pueden ver de forma gratuita y disfrutar de la música y la programación de la calle y también nos pueden escuchar a través de los 96.9 y adicionalmente a través de www.lacalle.com y además tenemos página de internet, tenemos contenidos digitales a través del Instagram, redes sociales, Facebook, de todo y la verdad nos sorprende cuando nos dicen somos de Planeta Rica, somos por acá, estamos en el Amazonas estamos en Pasto, estamos en La Guajira, estamos en Barranquilla, estamos en Cali todo Colombia es increíble como reportan sintonía y nos alegra porque lo sentimos como más cerquita de lo que llamamos la selva de cemento aquí en Bogotá, lo sentimos cerquita a todos los oyentes Y bueno, ustedes han podido medir la alegría del colombiano de diferentes departamentos ¿Cuáles son los más alegres? Y no vamos a decir para los más aburridos, pero los menos introvertidos Bueno, la verdad es que siempre el paisa que se respete es alegre, el caleño es alegre pero también nos han sorprendido mucho nuestros amigos de Pasto porque la verdad la gente de Pasto y la gente de Pitalito, de Neiva, del Huila, del Tolima también siempre reportan sintonía pero yo creo que los que se llaman el título de los más rumberos y los más alegres como siempre son los paisas y los caleños ¡Qué bien! Exactamente, los paisa y los caleños, gente muy alegre y en general en todo lado hay gente muy introvertida y extrovertida también bueno, se encuentra absolutamente de todo y llaman niños también, ¿no? Sí, nos encanta que la audiencia que tenemos en la calle la manda más a nivel nacional son muchos niños, niños que están de vacaciones, niños que a veces pues de pronto en los municipios lejanos no tienen televisión, no tienen de pronto internet entonces los niños tienen como opción ver el canal de la calle, un canal musical donde estamos entregando regalos, donde estamos jugando con los niños donde pueden participar y la verdad el público que más nos quiere son los niños la verdad para esa temporada de fin de año los niños siempre esperan la calle la manda más participan a través del WhatsApp, ¿no? Pueden escribir notas de audio, pueden llamar pueden estar como muy conectaditos con nosotros a veces quisiéramos tener tiempo para responderles a todos los mensajes que nos llegan pero sabemos que están ahí conectaditos con nosotros a través de la manda más Claro que sí. Bueno, Lala, hablemos un poquito de usted ¿Viene de qué parte de Colombia? ¿Dónde nace? Y bueno, ¿cómo se hace gran profesional en la locución? ¿Y dónde ha trabajado? Bueno, yo soy del departamento de Boyacá, su merced Tunja Boyacá presente, altar de la patria de todos los colombianos Yo soy de la capital del departamento de Boyacá, de Tunja Y la verdad me siento muy orgullosa porque cuando digo ¿Dónde están mis paisanos boyacenses? A través del WhatsApp llegan de todas partes de Boyacá El occidente, el oriente, el interior Llegan de Muso, Tanche, gente que también nos escucha desde el Cocuy Gente que nos escucha desde Duitama, Sogamoso, Chiquinquira, Paipa Así que me siento orgullosa de ser boyacense Gracias a Dios, pues estuve en Boyacá un muy buen tiempo Trabajé allá en varias empresas, fui jefe de prensa Trabajé en protocolos, en organización de eventos En presentación de eventos, locución Pero aquí en Bogotá finalmente pude trabajar con un gran mentor de la radio Que se llama William Vinasco Don William Vinasco fue mi mentor aquí en Bogotá Trabajé en Candela Estéreo, trabajé con ellos durante un muy buen tiempo Y finalmente llegué a la calle, la mandamos a trabajar con todo el equipo de la calle Donde también la directora de la calle es orgullosamente Tunjana Donde también Catrine Calixto y Constanza ambas son Tunjanas Y yo también soy Tunjana Entonces hay tres, hay un trío de Tunjanas aquí en la calle, la mandamos Así es, viene de esa escuela tan bonita de William Vinasco Yo también soy de aquella época, en los comienzos de los años 90 El agradecimiento para Don William Vinasco Y por supuesto toda la familia que nos atendieron muy bien allí Y bueno, da el paso a qué emisora Bueno, yo inicialmente trabajé en la gobernación de Boyacá Presenté los sorteos de la Lotería Boyacá, noticiero departamental de Boyacá Pero desde muy pequeñita, desde los 10 años, presentaba un programa de radio y de televisión de niños En esa época en el canal regional de Boyacá que se llamaba Tele Santiago de Tunja Ahí hacíamos radio y hacíamos televisión desde los 12, 11 años Entonces los videos míos son desde bien chiquitica Después entré a trabajar como jefe de prensa en la Cámara de Comercio Entonces teníamos nuestro programa de radio Luego jefe de prensa en el Instituto de Tránsito de Boyacá Luego entré a trabajar con el gobernador de Boyacá en ese momento Y tuvimos un programa precisamente en la emisora de la gobernación de Boyacá Exactamente sobre todos los temas políticos Y ya después me vine para Bogotá Empecé a trabajar primero en un turno nocturno Era el turno bombillo Entonces tocaba arrancar porque en la radio siempre hay que respetar mucho Como la trayectoria de las personas Y hay que empezar como un proceso, como un colegio Prekinder, kinder, primero, segundo, bachiller Entonces arranqué con un programa en las noches que se llamaba La Cantina Candela Después ya arranqué en las tardes, luego ya estuve en el morning Y finalmente pude sentarme en el mismo estudio, en el mismo lugar Cuando William Vinasco, haciendo todo el tema de noticias, aguinaldos Entregábamos muchísimos regalos Y la verdad fue una experiencia muy linda que me ayudó Para poder llegar acá también a la calle La Mandamas Que era el sueño como más grande Yo vi allá ese canal y yo decía Ay, tan chévere estar allá, yo quiero estar allá Renuncié a Candela porque sentía que ya profesionalmente tenía que seguir creciendo Y curiosamente llegué acá de la forma más inesperada Yo creo que Dios le tiene un apartado de los lugares Cuando uno hace las cosas con tanto amor Y finalmente pude llegar acá Excelente, y bueno, ¿cómo se ha sentido y cuánto tiempo lleva acá? Bueno, en la calle voy para dos añitos Vamos para dos añitos Me siento muy bien, muy contenta Acá también ha sido un proceso de aprendizaje De arrancar en las calles, de hacer reportería De estar con la gente De buscar noticias, información Denuncias, de entregar regalos De estar mucho con la gente desde las calles Porque la calle tiene esa ventaja Que tenemos locutores y productores Que están todos los días en las calles con los oyentes Y me he sentido muy feliz Ya al estar en el estudio Y hacer parte también del Morden Hacer parte de las tardes Hacer parte también de toda la programación Ha sido de gran éxito y orgullo Porque ha sido un trabajo Y luchado Luchado Yo creo que las personas que amamos el periodismo Y que amamos la locución Sabemos que esto es de amor A nuestra profesión Sabemos que es de sacrificios De sacrificar 31, 24 Fechas importantes Fines de semana Pero no importa Acá estamos con la cara alegre Para entregarles a todos los oyentes y televidentes Todo el amor por esta profesión Así es Hablaba usted cuando sale a la calle Con la calle ¿Qué anécdotas se encuentran Aquellas personas tan humildes Que de repente quieren algún regalo Y están muy lejanas Algo curioso que le haya pasado ¿Y cómo ha sido la recepción A la parte física ya Cuando usted se encuentra con sus televidentes? Han sido muy lindos La verdad es que uno siente que de pronto Por uno estar en las calles De pronto uno dice No, pero yo quisiera estar en el estudio Pero realmente el trabajo en calles Es hermoso Porque uno puede inscribir a sus oyentes He entregado regalos Donde la gente realmente Ha sido agradecida Televisores, neveras, lavadoras Hemos entregado 8 millones de pesos 10 millones de pesos Entonces realmente ha sido Una anécdota muy linda Personas que realmente lo necesitan Chistoso que siempre me dan de comer En todo lado O sea, yo he tratado de hacer dieta Y mis oyentes me tienen Me horcho engordando como el 24 Para la Navidad Como el marranito del 24 Cosas curiosas siempre han pasado Personas que al aire se les olvida Que se bloquean Personas que de pronto Al momento de verlo a uno No saben si es verdad Personas que de pronto Toca enseñarles Entrar como con confianza Y con amor Para que al aire quede bien La salida Porque si es al aire La persona se me equivoca Pues ahí si no hacemos nada Y curiosidades de todas De todo me ha pasado Nos hemos perdido No hemos llegado Luego hemos llamado El güey les ha fallado Sí, luego de pronto La señal se nos cayó Porque nosotros manejamos Mucho el tema del internet La señal se cae No nos dan paso Toca esperar De todo un poquito Es de paciencia Y de amor todos los días Bueno Y en esta nota ¿Cómo se ha sentido ya De entrevistar A ser entrevistada? Ay Donoto Muy feliz Además feliz de escuchar Gratas experiencias A mí me encanta Escuchar a las personas Que tienen mucha trayectoria Y me encantan Estos espacios Porque realmente El nuevo periodismo Los nuevos locutores Necesitan de estas expresiones Y de estos espacios Para que entiendan Que esto no es solamente Ser famoso No es solamente ser bonita No solamente es querer salir En televisión O figurar Sino que realmente La labor de un periodista Aparte de entretener También es ayudar A las personas Que están escuchando La emisora A las personas Que quieren hacer realidad Un sueño Me he sentido feliz Me siento como en casa Con Otoniel Hemos tenido la oportunidad De compartir Lo admiro mucho Lo respeto profundamente También a toda su audiencia Muy feliz como de compartir El detrás de cámaras Después les muestro Cómo es una jornada laboral Porque nosotros Podemos estar recorriendo Más de 10, 12 localidades En un solo día Hemos tenido que estar al aire Más de 12 horas En tiempo corrido Hemos tenido que Entrevistar artistas Así como entrevisto Gente muy importante Gente muy conocida Del medio También entrevisto Mis oyentes Mis vigilantes Mis transportadores Mis taxistas Gente que realmente Ama la emisora Y que nos encanta tenerlos A mí me encanta estar acá Yo hablo y hablo Yo puedo durar A cada hora Hablando contigo Qué linda Pues Lala Muchas gracias Quiero que le dé Ese saludo De Navidad Y Año Nuevo A todos Sus televidentes De la calle La mandamás Y por supuesto Del canal OZ Producciones Y nuestros amigos De la emisora www.lasuperiorestereo.com Mis amores Los amamos mucho Los queremos un montón Don Otto Yo quiero decirle algo Yo me he caracterizado Y es que Mi reportería Es súper chistosa O sea Yo puedo estar Embarrándola al aire Me río con el oyente Me puedo estar subiendo A un taxi Me puedo estar subiendo A una moto Puedo estar realmente Siendo Lala Desde las calles En este momento Soy yo Abriéndoles el corazón Deseándoles Un feliz fin de año Qué gusto acompañarlos Acá en OZ Además para que ustedes Felicitaciones Felicitaciones y feliz año Feliz año Un abrazo para todos ustedes Picos Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y muchas gracias Por estar en el canal OZ Producciones Con gusto y cariño Lala Sarmiento Y Otoniel Zapata Felicidades Feliz año Chaos La Superior Estéreo Les acompaña Con mucho amor y alegría En esta Navidad ¿Listo, querido? De este ladito ¿Eso? ¿Sí? ¿Es súper fin? Sí Ok Creo que está muy bien Yo creo que me quito el borrito ¿Será? Bueno, dejémoslo Sí, porque ya se me aplastó el pelo Listo Claqueta Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes Un abrazo Desde la ciudad de Bogotá Nos encontramos en el estudio De la calle La manda más En la ciudad de Bogotá Y nos encontramos con un gran talento Por supuesto De la locución Y la presentación De artistas De esta emisora tan importante De Caracol Televisión Lala Sarmientos ¡Qué gusto saludarle! Y qué bueno que está en las pantallas Del canal OZ Producciones Gracias a todos OZ 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 Gracias.